Gracias Álvaro, vamos a hablar de lo que se viene mañana porque recordemos que hay un partido pendiente que mañana vamos a conocer el resultado, Chalatenango recibiendo a FAS, de eso vamos a platicar a continuación que esperamos sobre este partido Muy bien, hablemos un poco sobre este vuelo interesantísimo de Chalate, FAS A ver, la narrativa de cuál de estos dos equipos es más interesante entrando a esta serie La del Chalate, su cierre, lo de FAS es nuevo, lo del Chalate llama la atención porque yo creo que está ya en un buen momento tratando de consolidarse con Eric Dobson Prado Entra ganando cuatro de los últimos cinco partidos y el único que no ganó, empató Sí, ha terminado esta fase muy bien Pero para mí me interesa más ver a FAS, porque si hay un favorito, si hay un obligado en esta serie es justamente FAS Y quiero ver como esto, como decimos, un borrón y cuenta nueva, si le va a funcionar o no al equipo Tigrío Concuerdo contigo en una cosa, el obligado es FAS No sé si es el favorito Debería de serlo Debería de serlo, pero si yo comparo el momento del Chalate y de FAS Pájaros, ¿quién entra en el mejor momento futbolísticamente? Yo creo que Chalate, porque FAS, aunque ha quedado en segundo lugar, pero ha dejado ciertas dudas, ¿no? Por la forma como ha venido jugando y consigo, comparto contigo de que Chalate ha llegado mejor ¿Estás de acuerdo con eso, que ahorita FAS genera más dudas sobre Chalate? No Es que sabes, claro, yo entiendo que FAS no atraviesa su mejor momento, pero aún así, a pesar de eso, para mí FAS es el favorito Ok, el pájaro dice que futbolísticamente hablando, Chalate entra mejor ¿Concuerdan con eso? Anímicamente sí No, no, futbolísticamente Sí, también Claro que sí ¿Anímicamente? Sí, también ¿También? Claro, por el crecimiento que está teniendo No sé Pensaría que va de la mano, ¿no? Es que, sí, no, estos equipos, Alianza, FAS, son equipos que cambian chip en estas instancias Y que más allá de que inicien y terminen mal una fase, entienden cómo jugar estos partidos Entonces, no se van a dejar sorprender por un mal cierre de torneo Oye, pero con solo tres victorias, cuatro empates, cuatro derrotas, ¿cómo resolvieras tú esta segunda vuelta de FAS? Lo de siempre Lo de siempre Es que es un equipo que está acostumbrado a esto Ah, sufrí Es que es un equipo así, de irregular Lo que pasa es que normalmente el FAS comienza mal los torneos y los termina bien Hoy comenzó bien y terminó mal la fase regular Aunque cumplió el objetivo Y el objetivo había sido terminar segundo en tabla Lo cumplió Sí Ahí está Entonces, también te habla de que tiene la capacidad de mejorar Y tiene que mejorar Pero tú tienes razón, porque empezó muy bien el torneo De hecho, terminó la primera vuelta Líder Líder Termina la segunda vuelta sumando 13 de 33 posibles puntos ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? El gol Nos encontraron con el gol Le faltó el gol Le pegaba Y lo que tanto decíamos, ¿no? Una actitud un poco indiferente, ¿no? Como desconocía de los jugadores Que hacía que no viéramos a un FAS entregado en cancha Camila, ¿con qué sabor de boca entra FAS a esta Lídera? Quisiera encontrar una palabra para decirte como incierto Con referente a un sabor de boca Porque no es algo tan dulce Es un poco amargo porque no está atravesando su mejor momento Pero Nelson ya lo dijo Está acostumbrado a sufrir Y si el torneo pasado entraron así igual Y lo terminan ganando ¿Por qué no cambiar ahora? Igual, Álvaro Sabes, está bien que sea lo que estás acostumbrado Pero creo que lo ideal Y lo que cualquier jugador quiere es sentir O tener esa sensación De confianza A que todo está marchando bien Y que así va a seguir Y que sabes Y te sabes Superior a tu rival Sin faltarle respeto Y verlo de menos Pero FAS Yo no sé cuál será La sensación dentro del camerino Y que pensarán del crecimiento Que ha tenido el equipo ¿Verdad de tener miedo FAS entrando a esta serie? Yo creo que no Mira, es que Es lógico que FAS se le exige más Aparte de ganar Se le pide la forma que guste Pero imagínate FAS Cómo ha entrado Y ha quedado en segundo lugar Reflejo de la buena primera vuelta Sí Por lo que sea Porque acumulas puntos Y eso a la larga Te suma Y estos equipos Es otro torneo Es diferente Yo creo que tienen esa capacidad Y si analizamos FAS Hombres por hombres Es mejor que Chalate Yo creo que El Chalate Lo que va a tratar El entusiasmo Por lo que ha llegado En esta instancia La parte límica La límica Eso es lo que puede Pero si hablamos de capacidad De equipo Yo creo que FAS Tiene que Borrar lo que Lo que Prácticamente ha hecho mal En esto Y en este partido No, por eso Por decirlo fácil Es otra historia ¿Qué es si algo está en juego Para FAS en esta serie? No sabría decirte La ciencia cierta Realmente No sé No sé Que está en juego Si te digo que Que está obligado A ser campeón ¿A ser campeón? Claro que sí Siempre está obligado A ser campeón FAS, Alianza, Águilas Siempre están obligados A ser campeón Creo que FAS está tranquilo Ahora bien Pájaro Que la mano De Doxon Prado No, eso Yo creo que Va a cambiar El equipo Se ve más ordenado Yo creo que está Aprovechando Siempre lo he dicho La velocidad Que tiene adelante Juega con esas armas Y está aprovechando Muy bien Yo creo que Es el orden Que Doxon Prado Le ha dado A este equipo No, eso es lo que Este cambio Habla más Sobre Doxon Prado Para bien O Montoya Para mal No voy a quedar Con Doxon Prado Para bien Quiero quedarme con eso Con el hecho De que llegue a Lo hago con todo respeto Pero si simplemente Es haber ordenado El equipo Y aprovechar Las armas Que tiene el equipo Pausa Pausa Doxon Prado Es un gran técnico Lo demostró en FAS FAS jugaba bien El fútbol Con Doxon Prado Puso contra las cuerdas A la alianza Lo que pasa Que le hizo falta jerarquía Le hizo falta oficio Ese equipo Para manejar Esa ventaja Porque la alianza Se lo empata Sobre lo último ¿Se acuerdan? Con uno menos todavía Eso le hizo falta Ese FAS Pero ese FAS Jugaba muy bien Al fútbol Y este Charatenango Juega bien Al fútbol también Él Futbolísticamente Dota muy bien A sus equipos Es su segunda experiencia En primera Y está levantando A su equipo también Entonces ya no es Una casualidad Futbolísticamente Lo ha ordenado Si lo ha ordenado Pero también le ha dado Armas al frente Y ojo Lo ha equilibrado Porque era un equipo Que si bien es cierto Atacaba muy bien Por sus canteros rápidos Pero defendía muy mal Y lo estaba defendiendo mejor Ustedes habían Indicado la media cancha Como ese punto débil Del Chalate Y ojo Por lo menos En sus últimas alineaciones Tiene tres jugadores juveniles Confía mucho en el joven Pero porque Detecta Que es lo que necesita Más allá de los nombres ¿Es el Chalate El equipo más peligroso Entrando a esta liguilla? No No ¿No? Bueno No, para mí es el Platense ¿El Platense? Sí Para mí el Chalate Tiene más armas Para mí el Chalate Tiene más armas Y yo creo que el Chalate Es uno de los que puede dar una sorpresa Tiene suficientes armas Para hacer daño ¿En qué es mejor el Chalate Que el FAS? No sé si No sé si En cuestión de actitud Actitudinal Y en cuestión de hambre Yo creo que en eso Válido Válido Y en este tipo de partidos Lo necesitamos Y cuando hablamos De momentos De los equipos El Chalate Como que ha estado mejor Claro Tiene su mejor momento Que el FAS Para mí no hay que estar El equipo Que el Chalate Entra a esta liguilla Ese es un punto De que el momento Que está pasando El Chalate Adelante Puede causarle problemas Ahora FAS tiene la capacidad De ahogar El Chalate En tres cuatazos Mañana Y depende Depende De cómo afronten ellos La serie Porque pueden Pueden salir Y comerse la serie O pueden complicarse FAS tiene que Debo estar oficio En este partido Porque es un partido Muy difícil Llega a enfrentarse A un equipo Que viene enrachado Que viene motivadísimo Y FAS Ahí tiene que imponer Su jerarquía El oficio Pero hay que tomar en cuenta Las bajas que tiene Chalate El Chalate Olemus va a estar Con su selección No va a estar Con su equipo Hay ocho lesionados El Chalate Olemus No va a estar con Chalate Hubo un acuerdo Tal parece Del Chalate Domingo Si está Domingo Si se quedó Fue parte del acuerdo Eso voy Fue parte del acuerdo De prestar solo a dos jugadores Y Pero sumarle a los lesionados También Si hay mucho debate Sobre eso Eso lo podemos platicar Más adelante Rápidamente Ya para terminar Más confianza Entrando a esta serie ¿Chalate o Fas? Fas 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 Par Yo voy con Chalate Chalate Muy bien Nelson Fas ¿Para qué pregunto? Fiscal Favorito No No oíste la pregunta No oíste la pregunta No es no puede ir No 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 No